¡Ajúntalo! Ay, cuando me echo que tú me tienes impuesto Ay, cuando me echo que tú me tienes impuesto A darme un beso cuando me acueso A darme un beso cuando me acueso La quiero y la quiero, la jefe la quita La quiero y la quiero, la jefe la quita Y me la llevé, de esa mochita Yo me la llevé, de esa mochita Ay, caramba, que no hay que averiguar Ay, caramba, que no hay que averiguar Ella me quiere o me tiro al mar Ella me quiere o me tiro al mar Las mujeres son como las abismas Las mujeres son como las abismas Si le falta abuela, si le aprieta pija Si le falta abuela, si le aprieta pija Juanita muchacha Pero que truco tengo, carajo Las mujeres de mago activa en la casa con nosotros esta noche Ay, caramba, que no hay que averiguar Ay, caramba, que no hay que averiguar Ella me quiere o me tiro al mar Ella me quiere o me tiro al mar Las mujeres son como las abismas Las mujeres son como las abismas Si le falta abuela, si le aprieta pija Si le falta abuela, si le aprieta pija Si le falta abuela, si le aprieta pija Si le falta abuela, 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 si le falta abuela